Tremenda sorpresa la que nos llevamos al enterarnos que Selena se fue del país. El día de ayer realizó el AI y nos confesó que esta en Los Ángeles comentó también sobre su trayecto de su viaje ya que lo hizo de inmigrante. Te lo perdiste. Aquí. Te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Gracias. Aunque no tengo cortina, pero... Fieres que vayan a ver cortina porque en la casa. Está lejana, venía manejando. ¡Nelson, hola! Que esta gente aquí me está preguntando que a dónde estoy y yo le dije que no. La pregunta que tú me hiciste en Instagram no estoy en El Salvador. Entonces, sí, no estoy allá. ¿Dónde estás aquí? Dice, estoy en Los Ángeles, California. El Salvador más adelante puede hacer que sí. Sí, Edwin. ¿Vieras? Es que me atacaron con ganas. Entonces me preguntan por mi pareja. Lo que pasa es que como yo les dije que mi suegro falleció y... Entonces tiene que ser el traspaso de todo eso. No, por el momento no pienso regresar El Salvador. Porque imagínense... Bueno, mi baby va a nacer aquí. ¿Quién me escribió? Tío Santi, eres tú. Gracias, tío. Gracias, tío. Y ovejo no está aquí. Ay, no, entonces. Hay unos médicos capacitados. Sí, hay médicos capacitados. Sí, veo borroso. Lo que pasa es que yo sé que me he necesitado lento. Viaje partes en avión. No le puedo decir que desde El Salvador ya llegué en avión, pero viaje algunas partes en avión. Bueno, yo fui a Guatemala. Ustedes saben que a Centroamérica vos podés ir al país que vos querés. O sea, sin esconderte de la ley. Podés andar turisteando. Podés ir a Honduras. Podés ir a Nicaragua. Conozco Honduras. Conozco Nicaragua. Conozco Guatemala. Conozco México. Entonces, vaya en México en avión, chicos. ¿México en avión? Yo la traje en un avión privado. Vengo por el corazón de esta noche. Ay, aquí está vos, loco. Hola, mi buen olín. La cosa es que voy a parar en mi caso. Yo como yo estoy embarazada, para mí es fácil cruzarme la frontera, ¿me entienden? Es fácil. Oíla. Oílo. ¿Y por qué no habló? Pensamos que lo hubiera traído con escorta y más, dices. Entonces, yo viajé desde todo México en avión. Vaya Honduras es así, como turista. Guatemala también, como turista. Y es que estoy contando, no me entienden que en qué me vine, porque bendito. Pero tenés tu valor y qué bueno me alegra que pasaste, porque ese camino... Pues sí, ¿por qué te estoy diciendo yo? Yo no le veo nada malo ir a Honduras así. Quieren ser Honduras. No, no. Honduras es como el... Bueno, no, la verdad que no, hermano, nada que ver con el salvador. Nada que ver el salvador con Honduras. Dile, soy imperante. ¿Cómo imperante? ¿Imperante? Sí, bicho, se río, sí. Así. Como en la chita. Y ya, cuando yo me crucé el río, ya, saludo de migración. Hello, what's your name? I am pronto el salvador. Nada, ellos fueron super amables conmigo y todos. Y yo haciendo viaje para Cibaraita. Ajá. Entonces, y no, y, o sea, solo pasé mediodía ahí con ellos. Luego, o sea, al día siguiente ya me dijeron, mire, ¿quién va a recibir? Yo le dije, fulano. Y ya, me compraron el vuelo y me vine para los ángeles. Eso es todo. Y no tengo ya mi boleto. Vaya, te voy a encargar que me traigas muchas cosas. Oye, te he salvado comida, principalmente. Queso. Gracias, poeta. Un mensaje nomás. Hoy rompe récord, dice. Sí, ya tengo, Santi. ¿Por qué decidiste? ¿Por qué? ¿Por qué así lo habíamos decidido él y yo? Ay, son poquitos, Santi. ¿Se acuerdan cuando abrí los regalos? Tenía 3.000. Sí, sí, gracias. No, yo sola. Ya les expliqué por qué le está allá en El Salvador. Ya se lo dije. Ya tengo TikTok El Salvador. ¿Más del mes? ¿Más del mes? Más. Ya porque te decidiste su decisión alegre, espero verte de tu día. Así, muy bien, te he examinado. ¿O a dónde? Te lo vas a venir a Santa Mónica, así. Sí, cuando me enfermé ya estaba aquí. Hola, Laurita. Ocupo unas, ocupo todo. Dejen de paja. Y tus amigos TikTok. Año no. Hasta cuando pisé aquí, les dije. Chicos, yo no estoy en El Salvador. A nadie le dije. Porque él me dijo. No en 12 días. No te dio miedo. Y yo. No, ¿y por qué? Yo estoy trabajando. Sí, este internet más chato. Hermosa estás a Estados Unidos, porque yo me quiero ir. Sí, pero por la frontera de Reynosa. Bueno, para mí ver, dependiendo con quién te vayas a venir, yo me traje mi pasaporte. Mi pasaporte yo lo tengo conmigo. Tienen que traer su pasaporte para poder viajar así. No les puedo decir cuánto me costó, chicos. Ya es cosas así de algo privado. Es algo así también. Cosas muy, muy íntimas, tampoco les las puedo decir y espero que me entiendan. A mí, todo el mundo me respetaba. La verdad que a mí me decían señora. Señora. Y la verdad que como desde que uno se me embarazaba, uno ya es una señora. A mí me respetaban. Todo. Incluso. Ay, no, este, ya va a comenzar. Venía con un dueño. La verdad que uno de mis dueños favoritos. Que me cuidó mucho, la verdad. Lo aprecio mucho. Y todavía está en México. No sé de tener. Todavía está allá. Y mi respeto para ese hombre. Cómo me respetaba. Bicho. Bicho. Porque tiene veinti, ¿qué? Veinticinco. Y la verdad que siempre lo voy a dar en mi corazón porque yo sé, él es amigo mío. Y la verdad que es mi respeto para él. Le voy a escribir si necesita algo, yo le puedo ayudar. Hola, Juancito. Gracias. Mi marido no, ya les dije, ya les expliqué que él no. Yo le puso como ángel. Sí, ay, cuando me acuerdo de él. Moreno. Vivo con mi suegra. En Los Ángeles. Me fui porque así lo decidimos él y yo. Sí, lo que pasa es que yo les conté que mi suegro se murió de cáncer, ¿verdad? Entonces le dejó muchas cosas que, como supuestamente para vender no sé qué cosas y la casa, tienen que tener el apellido de la abuela de no sé quién y no saben ni qué fecha se murió la señora. La madre de mi suegro. No saben nada, ni el nombre completo. La partida de función no la pueden sacar. Entonces, hay un montón de cosas. Dice, vamos gente, compártan. Es la abuela de Bebe, dice. Sí, hombre. No la muestro porque es una señora muy respetuosa y es evangelista y no le gustan estas cosas. Igual que el hijo. Sí, mi marido sí. Pero él pasaba contigo. Pero él pasaba contigo, pues lo le dice. O sea, de pasar sí, pero no quiere dejar votado lo que el papá hizo durante por 40 años, ¿me entiendes? Recuerda que mi bebé no falta mucho para que nazca. Entonces yo, mientras más tiempo hubiéramos esperado, o sea, hubiera sido peor, ¿me entiendes? Y eso de los papeles del papá va a tardar unos cuantos mesesitos. O sea, por eso sí, mi marido va a ir después. ¿Quién sos? Oye, sí, mira. Usted es salvadoreño. Aunque nazca aquí, en Estados Unidos. Usted es salvadoreño. ¿Me entiendes? Yo no quiero que sea malcriado. O sea, que sea... Yo le voy a enseñar todo el salvador, se lo juro. La hija de la... Hola, saludenme, saluden a su mami. A mí solo me decían. Mira, usted, usted es una mujer. Mira, cuando yo venía, usted es la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Y los hombres lloran. Algunas veces lloran porque extrañan a su familia, a sus hijos, en su camino. Porque no es lo mismo que tú estés en tu país. Mira, para mí mi fuerza era mi bebé, ¿verdad? Mientras estés conmigo... Te lo juro que a mí se me metían un montón de cosas en la cabeza. Por la gente que le mete pajarón en la mente. No en un día, no más. Ni un día. Estuve como 15 horas. Y ahí me dijeron. Llámeme a su familiar para que le compren su boleto. De Ohio. Para Carlos Ángeles. Y ya. En avión. Mándate viajar en México también en avión. Y llegué a las cosas cerca de la frontera. Y así, sí, ya caminé un poquito. Y el río en una lanchita. Y luego migración. Migración mediodía. Me compraron el boleto. Y de allá, en avión. No sé, diga. Por Reynosa, Wendy. Sí, por Reynosa. Mira, y ellos a mí en ningún momento me maltrataron. De migración. Fueron muy llenos conmigo. Hablan en español. No. No tiktoké de El Salvador. A mí no me preguntaron ni por qué me vine de El Salvador. Solo me dijeron. ¿Cuánto mes yo tenía de embarazo? Entregué mi... Y el DUI. Y ya. Me dejaron libre. No pagué fianzas. Ni nada. Fueron ir a corte en octubre. Mi familia. Mi mamá. Un poco triste. Mi tía me... Mi tía me apoyan hasta la muerte. Dieron que... Que ellas respetaban mi decisión. Yo ya no soy una niña. Yo mando en mi vida. Yo hago lo que sea a mí. Se me pegue la regalada gana. Entonces ella me dijo que creía. Usted ya es una mujer. Usted no es una niña. Usted decide con su vida. Y mi mamá. Mi mamá es una mujer. De pocas palabras. Y solo sé que en el fondo. Sentía la tristeza. Pero... Es muy fuerte. Igual que yo. Quisiera que yo me voy a sentirle que mi madre. Y quizás cuando... Pero la última vez que la vi le di un abrazo. Quizás cuando yo me vine. Quizás se quedó llorando. Pero en frente de mí. Y se hizo la fuerte. Sí. Sí. Sí están pasando. Pero yo. Sí. No traes nombre tú. Sí. Con mi suegra. Ash. Ni caso. Eso me comentaba. Y mi amor. Están pasando muy rápido. Ella no le pueden poner eso por el embarazo. Dice. ¿Y qué cosa? ¿Te toca el sábado? No. Esos que les ponen el grillete en el tubillo. Son porque vos has cometido muchas infracciones. ¿Me entiendes? Yo estaba en inmigración. Estaba como... No sé cuántas embarazadas vi. Como cuarenta. Yo tengo un amigo. Y yo iba estudiando conmocito. Porque era mi hijo. Ella te la estaba. Sí, Ana. No, yo no tengo eso. En mis pies. ¿Te dieron orden? No, no sé. Y se lo pusieron gracias a ella. Y ya salí de con esas bombas. No, mire. Entonces. Cuando yo llegué ahí. Estaba una... ¡Ah! 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 La de El Salvador. A ella le pusieron el grillete en el tubillo. Entonces. Estaban todas las preñadas ahí. Cuando yo llegaba. Todas las premiadas. Pero en la misma. En el cuartito conmigo. Entonces. Y nos contó. De que ella había intentado cruzar para... Para Maryland. Varias veces. Y la habían... La habían deportado para México. Porque a México hoy. Ha dado una orden que ellos pueden recibir. A todos los inmigrantes. Que... Más que todo. No, no a todos. Porque a los hondureños México no los quiere. Déjenme ser sinceras. Porque si la migración de México. Agarra a los de Honduras. Los manda a su país. México no quiere a los hondureños. Y no sé por qué. Porque... Solo a los de El Salvador. Y otros de Nicaragua. No sé. Guatemala. Entonces. Agarraron a los hondureños a mi amigo. Y lo mandaron para Honduras. No sé por qué México no quiere a los hondureños. Dice que le dijeron. Ay no. Estos hondureños sí joden. Sí chingan. Dieron. Le dijeron se me muere. Vivo con mi suegra. ¿Quién te cuidará? ¿Ella? Qué mala onda, ¿verdad? Y a los salvadoreños si no quieren. Al menos. Es que miren. Pueden ir. De cada 100 migrantes. Van 20 salvadoreños. Y 80 hondureños. ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Gracias.